Gente, antes de comenzar con el vídeo, básicamente quería deciros una cosita y es que básicamente el vídeo de hoy voy a hacer una parte, solo una parte cortita en la cual básicamente voy a hacer tipo el vídeo anterior para la gente que no haya visto el vídeo anterior, tendréis el vídeo en la descripción y también lo tendréis al final del vídeo que saldrá ahí, o básicamente el vídeo anterior en el especial, cumpleaños en Youtube, básicamente entonces gente, mol danza a tots y adeu esto era una vez que se era, hace mucho, mucho tiempo en la prehistoria, a mitad de la prehistoria más o menos cuando el hombre ya se puso Erectus que se inventó la paja porque entonces no se había inventado entonces entró a ganar de mear a un homo sapiens y sacó su homo verga y empezó a mear y en eso una mosca antigua, pero de las patas y uñas que pasaba por ahí, de metro y medio casi se le posó y el tío cuando la vio, dijo ¡Moste! y la mosca se le puso otra vez ¡Moste! y la mosca ¡Moste! pero la mosca se asustó y al final no se fue pero el cabernícola se había quedado ahí y se había ido la mosca y miró así ¡Moste! Máski, 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 máski Y siguió como si hubiera estado la mosca igual ¿Qué te ha parecido? Está bien Yo lo siento que me estaba intentando aguantar Yo me estaba intentando aguantar Está bien Cuantos likes para el próximo vídeo juntos 25 Ojo, 25 likes Y mira que hace tiempo que no llevábamos Porque el contenido ha cambiado bastante 25 likes Te la has jugado Bueno, es igual, ya está, 25 Coge los cascos y se va ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Qué opción? Aquí se queda ¿Qué? Cumpleaños en YouTube Básicamente, por decirlo de alguna forma Ya hemos cumplido dos años Técnicamente, no llevo dos años subiendo vídeos Realmente llevo más Pero en este canal llevo realmente menos ¿Vale? Me explico, tenía un canal antes que subía Minecraft Y esta cuenta Pues era mi cuenta Donde Básicamente A mi correo electrónico Y un día Pues decidí Pues creármelo Básicamente en plan Hacer YouTube Con esa cuenta Pero realmente El día que me creé Esa cuenta Fue Justamente Hace dos años Y un día más No sé si me entiendo Ya ha pasado un día Desde hace dos años Pero bueno Gente, ya sabéis Que bueno Que ayer subí el especial Cumpleaños Y hoy va a ser la segunda parte En la cual básicamente Muchos compañeros Mucha gente importante de mi vida Va Amigos y todas estas cosas Va básicamente A dedicarme unas palabras Hacia a mí No solo O sea La mayoría son gente De YouTube ¿Vale? Pero hay una persona en específico Que no lo es Y básicamente le pedí A ver si me podía Preparar algo Y se ofreció Se ofreció Y ya está Básicamente Entonces gente Vais a tener Ahora mismo a Horvath O primero Básicamente Porque fue su idea Y disfrutad del vídeo Que Y quiero que sepáis Que feliz cumpleaños a todos Que Para mí No es mi cumpleaños Ni para mí Ni O sea No es mi cumpleaños Básicamente es el cumpleaños De todos Entonces Feliz cumpleaños a todos Bon Bon Sainz Y adiós Adiós Muchas felicidades Ya son dos años Sergio Eres un grande Un saludito a todos Los suscriptores De Sergio King Apoyad el canal Con un pezo de like Que se lo merece Pero 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 De lejos Y apoyad mucho Su contenido Porque Ahora Está pasando Por un mal Tramo Porque Ahora Ya sabéis mucho Lo que le ha pasado Con la play Pero ahora Se va a pasar a PC Y tendréis un contenido Muy bueno Que 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 lo va a hacer muy bien Hacedme caso chicos Y bueno Ya son Ya van a ser 400 suscriptores Pero Eso Es el comienzo Va a ser algo grande Adme caso Sergio Bueno O un saludito Ya no sé Que decir nada más No voy a alargar Y bueno Un saludito chicos Felicidades Si has hecho dos años Con el canal de Youtube Que tus vídeos son muy divertidos Gracias Etcétera Eres una gran persona Y vas a llegar muy lejos Con el Youtube Siga así Llegarás muy lejos Bueno Sergio Te quería felicitar Por estos dos años en Youtube Por conseguirlos Subs que tienes Por ser como eres Por como Haces las cosas en Youtube Por transmitir esa gran felicidad Que transmites en tus vídeos Por esa solidaridad A tus suscriptores y amigos Felicitarte aparte Porque eres una gran persona Y pues si sigues así Vas a llegar muy lejos en Youtube Esto te lo digo como Youtube Y como amigo Espero que todas tus metas Tus objetivos Tus sueños Se cumplan este 2017 Y que sobre todo Que lo pases genial Conozcas a nueva gente Tengas más suscriptores Y bueno Te quiero hermano Y que te vaya super bien En el canal de Youtube De verdad Aquí un saludo De tu compañero Pocer Y que te vaya todo super bien Felicidades Por estos dos años en Youtube Gente Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya encantado A mi De verdad me ha encantado Escuchar a mis compañeros Decidme que puedo llegar lejos La verdad que No se Y si llegamos lejos Obviamente Gracias a vosotros Por haberos molestado Básicamente Dándole el pulgar hacia arriba También quiero deciros Otra cosita Y es que realmente Muchísimas gracias A toda la gente Que no se está desuscribiendo Del canal Hay mucha gente Que se ha desuscrito Básicamente Por el hecho De que He dejado De subir Un contenido Y por dejar de subir Ese contenido Pues se están desuscribiendo Entonces gente Para la gente Que no se ha desuscrito aún De verdad Muchísimas gracias Si no fuera por vosotros Esto no hubiera pasado Obviamente Sería una persona Totalmente distinta Con otras metas Y yo creo que Ha sido toda mejor Pero bueno gente Este Año Esto Este año Básicamente Quiero subir Un contenido Que se da Grand Theft Auto También critical Digo CSGO Pero bueno Ya veremos Lo que pasará Este año Todo es un misterio En mi canal Últimamente Y eso gente Espero que disfrutéis El gameplay Os pongo un poco De musiquita De musiquita Guapa Que siempre suelo utilizarla Pero bueno Disfrutad del vídeo Gente Chao Así Y Moldans Que significaba La gente Feliz año nuevo O sea Si más o menos Entre comillas Felices fiestas Algo así Pues eso Básicamente Feliz cumpleaños Bueno Decirle A mi gran Preciado hermano Que lo quiero mucho Aunque no lo crea Lo quiero Aquí De corazón Decirle que felicidades Felicidades Se han hecho dos años En Youtube No es nada Pero bueno El rubio lleva Desde que lo creo Pero bueno No para nada Yo lo quiero mucho Y bueno Tiene ya casi 400 suscriptores No está nada mal Ni nada mal Dos añitos Ahí Empezó ya siendo Ahí un niño rata Y ya hay 13 añitos Pero bueno Ha ido creciendo Le ha cambiado la voz Un poquito Demasiado No sé Lo siento Lo siento Que me pongo aquí ¿Vale? Pero Estás hablando De que yo era un niño rata Cuando empecé en Youtube Con 13 años Y tú tienes 12 Sigue Bueno Te cortes Ya más niño rata Nada Ya no soy un niño rata Y te costen las altas Bueno A lo mejor Si poto aquí encima Si es que digo yo Que lo sé en su edad Estoy enfermo Vale No rayas Mi canal está acostumbrado A la sin O sea que Bueno 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 Estoy aquí con la batita Que la compré la mamá Y la mamá Bueno Sergio ha hecho Dos años en Youtube Lo que no sabe Sí ¿Para qué hago eso? Si total Lo Bueno No pasa nada No pasa nada Bueno Lo que vamos a hacer Ahí está mi móvil Darle Mi gran Felicidades A Sergio Que Ha hecho un gran papel Estos dos años en Youtube Me acuerdo Cuando Hicimos Un puto Es que eso Lo tengo aquí Grabado en la cabeza Que yo me tenía que ir Con mi padre Y hicimos un reto Y eso Y de cabeza No lo tengo El reto de los nachos Y el de Uy el del palomo Con ojo Dios Dios Ese reto Ese reto fue fuerte Ahí con Sergio Bayona Buf Ese reto fue fuerte Ahora vengo Llevamos a cosas Bueno chavales Ya está Ya voy a dejar de hacer el imbécil Que Quiero a mi hermano mucho Que Muchas felicidades Por Hacer tres Estoy tres años en Youtube Tres meses O sea Yo con los tres Hacer Dos años en Youtube Que Puede seguir así Va a seguir Va a crecer mucho Este canal Ya lo veréis Yo creo Que para Mediados de febrero Va a tener ya Los cuatrocientos subs Segurísimo Y bueno Después de esto Darle Mi más sincero ¿Cómo sería? Mis más sinceras Felicidades Por sus dos años En Youtube Y bueno Gracias a vosotros también Porque si no Él no sería feliz Haciendo lo que está haciendo ahora Y acaba de entrar Y bueno Muchas gracias a todos Y Indecorosa Adiós ¿Qué pasa? ¿No quieres que te vomiten? Si no tengo una te vomita ¿Vuelve a te vomita? Déjame unas palabritas ¿La partida es cuando ya? ¿Caño? Bueno Después la regla ¿Qué reglas? Lo agreglas Lo agreglas Ah claro Buenas tardes Que os den a todos Esa es mi presentación Ya lo sabéis Un poco singular Bueno Según mi hijo Soy Papa King Él es Sergio King Lleva dos años Haciendo videos Y cositas de estas chulas Estoy muy contento Estoy muy contento Espero que Todo vaya fantástico Y maravilloso Es una cosa que te hace feliz Y yo estoy feliz Y a ti te hace feliz Eso es lo importante Que hagas algo que te guste Y si encima Tira los libreritos Pues que mejor ¿O no? Así que Muchos suscriptores Y más Y más Y más Y más Y más Así has llegado al millón Dos millones Y que gane El mendale Le den una mucha Guitar ¿Eh? Estoy muy feliz Mucha felicidad En estos dos años Y que sean muchos más Y lo dicho Que hacen Es que mi padre es el puto Amo, tío Ay, el papa Ya está Muy bien ¿Tienes que nos llevamos al bolsillo? ¿No le cantas el cumpleaños feliz? No, se canta el cumpleaños feliz El cumpleaños es el Esto es otra cosa distinta No, hombre Pero también para los suscriptores No, para los suscriptores ¿Esto cómo va a cantar? ¿Dónde está la vida? ¿Dónde están los toques estos? ¿Eh? No, está bien así Venga, dame un montón Un montón de hijos de puta ¿Y el de regalo, papá? Muy mal No, no, no Ya no acepto tu regalo Ya no acepto Ay, la niña 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 Gracias.